Mi-a-gu-ña-i Escuela se dice bo-e-ja-o Mi casa se dice sieroga Ahora Ale nos contará cómo se saluda guaraní Con Ana Ale como un bebozañan de Y se apóñemos maite y guaraní Uno se dice p-t-i P-t-i Dos se dice mo-c-o-i Mo-c-o-i Tres se dice bo-ha-p-u Bo-ha-p-u Cuatro se dice i-un-u Y-r-u-n-d-u Cinco se dice o Perro se dice yagua Baja Yagua Gato se dice embaraca ya Baraca-ya Vaca se dice vaca Vaca Caballo se dice caballo Gallina se dice Cerdo se dice Ahora Fer nos contará los colores de la bandera paraguaya o aña Fer o mombe Utaña debe ñanere ta o ibiza y Ojo dan danco porontín azul o du